Si bien esta es una conducta tendenciosa y malintencionada de parte de la madre, Laura Valeria Villafañe, en el cual para ella es muy normal realizar tipos de denuncias falsas. O sea, tiene esta conducta con un simple relato y sin pruebas, obviamente, ¿no? De lo cual mi hijo no está desaparecido para nada. Yo mismo me realizo la entrega en el día viernes, en la provincia de Jujuy. Yo voy a buscarlo con una orden judicial, los días viernes paso por ahí, y en lo cual la abuela, Marta Isabel Soria, me dice que yo lo pase a buscar en la casa de Laura Valeria Villafañe y la madre de mi hijo. Y yo no acudo a buscarlo porque ella ya me hizo a mí una falsa denuncia y me puso una perimetral. Una denuncia que consta en una violencia tercerizada. O sea, son esas cosas, yo, que, bueno, invento de ella violencia tercerizada cuando la prima y abogada de Valeria Villafañe, Lorena Zink, que, bueno, ella es abogada y trabaja en legislatura y el hermano es funcionario público, por eso tienen todo este tipo de llegadas y estas cosas sorprendentes, cómo llegan a otros lugares que uno como papá no puede llegar, de los cuales a mi hijo yo lo busco, le dije a la abuela que yo lo iba a buscar con la policía, si no cumplía, porque yo no podía acercarme a la casa de la madre por esta falsa denuncia. Insistí a que yo lo vaya a buscar, le digo, discúlpeme, yo no voy a someterme a que yo me hagan otras falsas denuncias o a que me metan presa, porque yo ya lo venía denunciando en los medios anteriormente, a la jueza Mónica Cruz Martínez del Juzgado de Valencia de Género, a la jueza de familia, a la jueza Aria de la Bocalía 1, yo ya lo vengo denunciando hace mucho tiempo, pero no acuden a mi llamado, a mis denuncias, porque mi hijo está siendo violentado por la madre, por la tía, por el grupo familiar, inclusive por la pareja, un tal Sebastián que le dobló los dedos. Eso está denunciado en violencia, pero nadie hace cargo, estaba esta denuncia a cargo de la doctora Cúrter aquí, hasta la fecha no hicieron nada, es más, mi hijo, la primera vez que fue violentado fue el año pasado, y la doctora Mónica, la jueza Mónica Cruz Martínez, en vez de poner una medida de protección hacia mi hijo por la violencia que tenía, de la tía y de la madre, presentaban las pruebas, ¿qué es lo que sucedió? Yo salí a denunciar esto, y automáticamente le pudo dar una medida de protección a mi hijo en mi contra, yo por denunciar a este Sebastián, a través de una denuncia penal, ¿qué hizo esta jueza? Desestimó mi denuncia, ni siquiera la archivaron, desestimó sin ningún argumento, después de un año y medio que la madre y la tía le pegaban. Yo hice la denuncia penalmente en Jujuy, y hasta la fecha no sucedió nada, no pasó nada, no estoy informado de nada, y cuando yo lo voy a buscar a mi hijo, mi hijo me cuenta cómo le pegan, cómo le pegan cachetadas, cómo le tirolean el pelo, y ante esta situación, y ante la inacción y el ocultamiento de parte misma de la justicia, hay un abándono judicial de la provincia de Jujuy, de la Mónica Cruz Martínez, de la jueza Arias, de la jueza de familia de la vocalía 1, de Mónica Vilte, quien es la abogada del niño, en vez de pedir informes sobre la violencia de mi hijo, pide un informe en violencia de género, cuando la madre, por un simple relato, hace falsas denuncias. O sea, todo esto, así que parece tan complicado, lo cuento así, porque así lo hacen, con esa perversidad se manejan en el poder judicial de Jujuy, Mónica Cruz Martínez, la jueza Arias, y todo su cuerpo interdisciplinar, imagínese, mi hijo con toda esta violencia, la jueza de familia me dice a mí, no, yo no veo, soy incompetente en la violencia, discúlpeme, le digo, pero a mi hijo le están pegando, no, solamente vemos de acá para adelante, y de acá para adelante continuaron la violencia, continuó la violencia con mi hijo, que están presentando las pruebas, pero nunca hicieron nada. Entonces, ante esta situación de riesgo y de peligro de la vida de mi hijo, yo lo tengo, ¿me entiendes? O sea, yo lo que intento es protegerlo y cuidarlo. Yo ya hice la denuncia correspondiente, en lo cual estoy esperando a que tomen medidas, pero la madre salió por todos los medios, con mi foto, con la foto de mi hijo, diciendo que está perdido del día viernes, cuando me hicieron la entrega a la misma abuela. Y donde yo tengo los videos, donde la abuela mima, porque yo cada vez que me acerco, y como es normal esta conducta, que ellos así denuncien libremente, porque ellos tienen esa impunidad de denunciar sin prueba, yo siempre que voy me filmo. Entonces, yo me filmé, que la madre quería que yo vaya a la casa, perdón, que la abuela, que yo vaya a la casa de la madre, para que me metan preso. Y esto yo ya lo denuncié a los medios, yo ya denuncié en la justicia, pero hay una inacción y un abandono judicial a un menor de cinco años, que es mi hijo. Ahora, Raúl, al momento de hoy, ¿no? ¿Dónde se encuentra el menor? Mire, el paradero lo voy a resguardar justamente de mi hijo, por la integridad física de él, hasta que judicialmente tomen una medida por mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún problema personal con la madre, se ve que ella sí, pero yo no puedo entregarle a una madre que le sigue pegando. Imagínense, cuando yo se lo entregue ahora a la madre, ¿cómo lo van a seguir maltratando? Porque él contó toda la verdad. Y justamente la jueza de familia de la vocalía, no quiere y no permite una cámara GESEL, porque si escuchan a mi hijo el relato, y discúlpeme la expresión, van presas, la jueza de familia, todo el cuerpo interdisciplinario, el secretario y todo lo que intervinieron en este proceso. ¿Por qué? Porque metieron documentación falsa de dirección de la niñez, del 102. Yo denuncié, digamos yo, fui a dirección de la niñez, envié más de 50 pruebas de violencia, a través de un mail, y nunca presentaron esa prueba, esa prueba, perdón, cuando el juzgado le pedía. Pero sí presentaban, digamos, en dirección de la niñez, un informe de la madre. Digo yo, ¿qué tiene que ver la madre en dirección de la niñez? Cuando es para el niño. Bueno, la madre iba a dirección de la niñez, y contaba otro relato, que supuestamente, en la relación extramatrimonial, tenía violencia económica y doméstica. Y acá, hasta acá, nadie sabe que la madre se lo llevó a Jujuy. La madre, la madre le cambió legítimamente el centro de vida. Y la jueza Arias, es quien está convalidando, ese centro de vida de Jujuy, cuando mi hijo nació y creció en San Miguel de Tucumán. O sea, hasta aquí es la perversión del sistema judicial de Jujuy. Y yo como papá me siento en la obligación y el derecho de proteger a mi hijo. Ahora, Raúl, ¿cómo cree que se pudo lograr? Porque hasta acá hay un ente muy importante, como el SINDAC, que no actúa de forma, si no hay denuncias previas, sino corrobora toda la situación. porque gracias a este ente nos podemos enterar. ¿Usted cuál es? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Que digo, porque contando a usted toda la situación, a nosotros nos sorprende que hay un ente tan importante como el SINDAC, que es el comité que maneja todo el tipo de desapariciones aquí en la provincia. Ellos hacen público, ¿no? Y si tiene que haber una denuncia previa, ¿estuvo una investigación para que lo publiquen? esos son los contactos que maneja Lorena Zin, quien es, obviamente, que trabaja en la legislatura, y Federico Zin, quien es primo de la madre de mi hijo, son funcionarios públicos de Jujuy. Entonces, ellos manejan ahí, y justamente sucede todo esto, por eso se maneja con tanta impunidad. Y mire, mi hijo está en un sumarísimo, un sumarísimo es, digamos, un proceso judicial en el cual, de cinco meses a seis meses, tenía que haber resuelto, este, todo el régimen de comunicación, no provisorio, porque ya casi dos años, y hay un régimen de comunicación provisorio. Es tanta la perversidad, que hasta en el tiempo, se exigió la jueza Arias, y, y no lo hizo. O sea, o sea, arbitrariamente, me dice, usted tiene que verlo a su hijo acá en Jujuy, cuando mi hijo es de San Miguel de Tucumán, nació y creció. Cuando yo tengo que tener plata, para ir a Jujuy, y pasarla ahí, este, y no me dan las vacaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la jueza Arias? De manera sistemática, y obviamente vivencia cruda de ella, ¿qué es lo que sucede? Ella agarra, y pide licencia. Cuando yo pido las vacaciones, que por ley me tiene que responder a mi hijo, sale de licencia, y está la de turno, y la de turno dice, no, esto no es competente para estos casos. Y bueno, y me condiciona de todo tipo de derechos, no solamente a mí, sino a mi hijo. O sea, el sistema judicial, y ya lo denuncié, vayan a los diarios anteriores de Jujuy, es más, me pusieron un bozón legal, que yo no puedo hacer en los medios. Me dijeron, usted no vaya y no cuente la realidad. Es tanta la torpeza de esta jueza, que en una cédula, me manda que yo no tengo que contar la realidad del niño. La realidad del niño es esta, la que le estoy diciendo. Sí. No es un comentario o un relato mío, hay pruebas.